Música Le aprecio mucho de manera muy especial al señor Presidente Municipal Antonio Otoño Aztezarán me haya aceptado esta invitación Al contrario mi querido maestro es un gusto como siempre estar aquí en el programa Gracias por la invitación y muy contento de poder compartir y celebrar junto con ustedes Y sobre todo festejar este gran esfuerzo de 40 años que ahorita lo platicábamos antes Que hoy son una realidad y quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlo Muchísimas gracias Se dice fácil pero 40 años Muchísimas gracias, muy amable Pasado mañana rindes tu segundo informe de gobierno Ya dos años en la administración municipal Recordando rápidamente así peticiones o compromisos de campaña Reparación de calles, seguridad pública, agua potable, parques y jardines Y sabes que la diferencia que veo con otras administraciones Es que tú no te estás esperando al tercer año de administración Ya has entregado obras Ya Yo creo que parte del problema y alguien que como tú lo ha vivido mucho en la historia de nuestra ciudad Tiene que ver con que llegan gobernantes a nuestro gobierno municipal Y en muchas ocasiones no digo que siempre Lo primero que dicen es No puedo hacer las cosas porque no me dejaron nada O no puedo hacer las cosas porque los anteriores fueron unos corruptos O no puedo hacer las cosas porque la ciudad como en efecto lo es Está muy endeudada Y eso hace que en ocasiones uno se distraiga de lo importante Que es darle resultados Yo siempre dije desde que era candidato a presidente municipal Que no venía ni a pelearme Ni a buscar culpables Ni tampoco pretextos Entonces sabíamos de la importancia Yo ya fui alcalde, tú lo sabes Sabíamos de la importancia de tomar decisiones y hacerlo rápido Porque aunque parecen mucho tres años se van muy rápido Ya lo comentabas ahorita Ya queda uno hablando Ya queda uno exactamente Tiene dos tercios Dos tercios ya llevando a cabo Entonces lo que veíamos en aquel tiempo Cuando empezamos nosotros en la campaña Y después en la etapa de transición Con el diagnóstico que hicimos Es que el deterioro de las calles De los parques De la infraestructura De la tubería de agua y drenaje En nuestra ciudad es tal Que por muchos años Al no dársele mantenimiento Ni preventivo ni correctivo Pues se fue viniendo a menos Entonces calles que a lo mejor Pudieron haberse evitado el colapsarse Porque si se les hubiera dado Un mantenimiento preventivo Hubiesen aguantado Llegó a tal grado La falta de inversión Que poco a poco se vinieron a menos Y pongo un ejemplo Que me parece que es Por si solo se explica Hubo momentos No hace muchos años Hace dos, tres años En la historia de nuestra ciudad En donde el gobierno municipal Pagaba el doble de deuda Que de obra Es decir De capital e intereses A la deuda de largo plazo Captaba para pagar Prácticamente Y eso hizo que Se dejara de tener dinero Pues no solamente Para hacer nuevas pavimentaciones Sino para mantener las calles Este que estaban En ese momento Todavía con una vida útil Aceptable Entonces Lo que nosotros vimos Es que ese ritmo De obra pública Que tenía la ciudad Que eran doscientos veinte millones De pesos al año Cuando fue en el dos mil veintiuno El último presupuesto ¿Eso te contaste? Eso me encontré Doscientos veinte millones Doscientos veinte millones De pesos de recurso municipal Para inversión Menos de un millón por día Menos de un millón por día Para todo No solamente para calles Para parques Para todo lo que es El capítulo de infraestructura Entonces obviamente Pues no hay ciudad Que te aguante eso Entonces lo que hicimos Fue dar un brinco Fue de hecho Un compromiso Que yo hice Como candidato A presidente municipal En lo que es El rubro de inversión Pasamos de doscientos veinte A ochocientos cincuenta millones De pesos en el primer año Y eso nos permitió Un poco Como bien lo comentas Empezar ya Desde el primer año A trabajar en la ejecución De obras E incluso muchas de ellas Como pongo el caso De muchas calles Que pavimentamos En el norte de la ciudad Con concreto hidráulico Se pudieron incluso entregar Dimos a conocer Un programa muy interesante Al que le denominamos Hermosillo Creces Que es una especie De obra pública multianual Nos trajimos El ingreso futuro Al presente Precisamente Por el rezago Que tenía la ciudad Y sin contraer deuda Que esto es un tema importante Estamos prácticamente Ya llegando a los casi Mil novecientos millones De pesos de inversión En estos dos años Permíteme que en este aspecto Y hablando del argot político Pues hemos Nosotros detectado Llanto En En otras administraciones Como la de Navojoa La de Cajeme La de Guaymas La de Nogales Y propios Y propios y extraños Se preguntan Bueno pues ¿Cómo le está Haciendo Toño? ¿Cómo le está Haciendo Toño? Porque ochocientos millones El año pasado Mil este Y la obra Ahí está Ahí está Ahí está La vista ¿Cómo le estás haciendo? Bueno Yo diría que hay dos cosas Que son muy importantes Para poderlo lograr En primer lugar Nosotros cuando recién Llegamos en octubre Del dos mil veintiuno Dimos a conocer un plan Al que le denominamos El plan de fortalecimiento Financiero de la ciudad Y ese plan Este Básicamente Pues relata Una serie de acciones Unas en la parte Del ingreso propio Cómo mejorar Los ingresos propios De la ciudad Y otra Cómo es eficientar Lo que es el gasto En lo que la ciudad En este momento Devenga Y en los dos capítulos Hemos hecho cosas Muy importantes En la parte Por ejemplo De ingreso propio Para darte una idea Hemos manjarado Más de un setenta por ciento Los ingresos propios De la ciudad Con respecto A cómo lo recibimos A cómo estamos ahorita Y cómo en una población Perdóname Toño Que a veces Es tan egoísta Porque no quieren pagar Y si tú te pones duro Dices No me gusta el alcalde Que me está cobrando Pues Lo que pasa Es que yo creo Que es un poco El huevo o la gallina La gente No paga A veces Con justa razón Porque no lo ve regresado En obras Entonces Cuando una administración Empieza a ver Obra pública La gente dice Ah caray Pues ya se están utilizando Bien mis prediales Ahora sí me da confianza Poder pagar mi predial Y eso es lo que nos ha llevado A esta mejoría En los ingresos propios Y en la parte de gasto También Yo pongo el caso Por ejemplo De algo que es muy emblemático El gasto de electricidad Por las patrullas eléctricas Nosotros cuando iniciamos La administración Teníamos 70 patrullas Circulando en la ciudad De las cuales De esas 70 En el taller Pues bueno Había muchas en el taller Muchas inservibles Era un basurero Prácticamente O un cementerio Como yo le digo De patrullas Que no funcionaban Pero de las que sí funcionaban Eran 70 En muy mal estado Por cierto Y de esas que sí funcionaban Gastábamos 40 mil pesos mensuales De gasolina Y 40 mil pesos mensuales Por patrulla De talleres O sea 80 mil pesos Entre gasolina Y talleres por patrulla Al mes Entonces Cuando nosotros dimos El brinco De 70 a 300 patrullas De las cuales 220 son eléctricas Pues obviamente Que eso hizo Que no dejáramos de gastar Porque seguimos gastando Las de gasolina Pero eso mejoró Significativamente La percepción De seguridad pública Al grado Debo decirlo Y aquí en tu programa Lo voy a comentar Apenas en mi informe Lo haré público Pero Hermosillo es hoy por hoy De todas las ciudades De México Del país Ciudades capitales Del país Es la que más ha reducido La percepción De inseguridad De todo México Somos el primer lugar En seguridad pública En el estado Tenemos los índices Más bajos De percepción De inseguridad Desde que el Inegi Mide A través de la encuesta ¿Quién te lo dice el Inegi? El Inegi El Inegi me lo dice Es la ENSU Famosa Esa encuesta Tiene aplicándose Más de 7 años En ciudades Como es el caso De Hermosillo Y de acuerdo Al ENSU Del Inegi Nunca habíamos tenido Una percepción De inseguridad Tan baja Hermosillo Formaba lamentablemente Parte de las 8 ciudades La octava En términos de percepción De inseguridad Más Pues Graves De México Ya estamos Así es Cuando llegamos El 21 Ya estamos En el lugar Número 13 14 O sea Ya salimos Del lugar Número 10 Pero no solamente eso Ese baja De septiembre Del 21 A la fecha En lo que es La percepción De inseguridad Nos ubica Como el primer lugar Nacional No hay una ciudad En todo México Que haya bajado Tanto la percepción De seguridad Como Hermosillo A ver Toño Como te decía Hace un momento Se han entregado Ya varias obras Estás hablando De 110 Rehabilitación De parques Los cruceros Con el concreto hidráulico Pues ahí están La obra pendiente Para concluirse En diciembre Del paso del nivel Pues ahí está Las 220 Y total 300 patrullas Que tienes Pues ahí están Ahí están ¿Qué es Lo que En tu Opinión particular Pues es más Más detonador En el Hermosillo De antes Y en el Hermosillo A partir de Toño ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está Dónde está ese antes Y ese después? Híjole Es una muy buena pregunta No tuviera Así una respuesta En concreto A mí lo que más Me llena de orgullo Como presidente municipal Ni siquiera Son las patrullas Aunque sí Debo confesar Lo que me apasiona El tema A mí lo que más Me llena de orgullo Es la participación ciudadana Lo que logramos Con las votaciones Del presupuesto Crece Es que es la primera vez En la historia de Hermosillo Para darnos una idea El año pasado Fueron a votar En la primera edición Que tuvimos Del presupuesto Creces 24 mil 500 personas Este año Con nombre Y apellido Y firma Con firma Y con credencial de elector Son el rostro En el rostro de las personas Confianza Porque se te acerca A un vecino Y te pide Te pide Te pide Y te pide Exige Es correcto ¿Tú qué ves Al final de cuentas En esta entrega? Yo creo Yo creo que lo que Lo que se está logrando En Hermosillo Era algo que Lo comenté yo mucho En campaña Es que la gente Está consciente Cuando tú le dices Oye no hay dinero Para resolver Todos los problemas De la colonia Pero ayúdame tú A decidir Cuál es la prioridad Que no la diga El Toño Estiazarán Que no la diga El ayuntamiento Que no la diga El gobierno municipal Tú mismo dime De las opciones Que tienes Y de las preocupaciones Que tienes en tu colonia ¿Por dónde te gustaría Que empecemos? Entonces Lo que antes fue 24.500 votos Hoy fueron 43.000 personas Que salieron a votar Más más de 3.500 niños ¿Cuándo fue esto? Hace poco Hace sí Hace escasos Dos, tres semanas Dimos a conocer Con el INE Porque nos participa El Instituto Estatal Electoral Participa con nosotros Como coadyuvante Asesor De hecho Son las mismas Tienes que reportarlo además Además Lo hacemos ¿Por qué? Porque es un ejercicio Que tiene validez Desde el punto de vista Del presupuesto participativo Y es la primera vez En la historia De la ciudad Que se lleve a cabo Este tipo de votaciones Ya yo platicaba Con Luis Donaldo Colosio Hace poco Y se había apantallado Luis Donaldo Por el nivel de participación 43.000 personas No es un número menor Con tu par Con tu homólogo Monterrey Así es Entonces eso a mí Me llega en el orgullo Ahora ¿Qué si creo que es un logro Importante para nuestra ciudad? Independientemente Del tema de la obra pública Que como bien lo comentas En las evaluaciones Que tenemos nosotros Del gobierno municipal La gente lo que más percibe Es obra pública Es cierto Pero hay cosas Que a lo mejor La gente no las percibe Porque no se las preguntamos O porque simplemente Lo damos ya por un hecho Como el tema de la seguridad O sea Yo por ejemplo Cuando tengo un evento En una colonia Y digo que Hermosillo Es la ciudad más segura De Sonora La gente me hace Con el rostro Como yo Tiene razón Hablando tus palabras Sí Y eso es algo La verdad Sobre todo ¿Tú crees que la Hermosillo Se acuesta Sabiendo que en lugar De pasar el ladrón Por su casa Pasa la patrulla Y se levanta tranquilo? Pues ha mejorado muchísimo Esa percepción Por supuesto No es para echar Las campanas al vuelo Pero lo que sí puedo decir Es que no es fácil Crecer de 70 a 300 patrullas Contratar 100 elementos más En nuestra corporación Trabajar mucho En protocolos De capacitación A nuestros policías La certificación Que estamos llevando a cabo ¿Cuántos elementos más, Toño? Tenemos 100 elementos más ¿Cuántos recibiste Y cuántos tienes ahora? 1200 y ahora andamos Casi en los 1300 Ha aumentado 100 Ah, 100 elementos Se ha aumentado más 100 elementos más Que además hay que decirlo Todos graduados del ISPE Todos cuentan con los Capacitación Que debe recibirse Capacitados Obviamente todos Los estamos certificando Con el examen De control de confianza Periódicamente lo hacemos Es una obligación De ley Pero no solamente eso Sino que además ahora Estamos yendo por algo adicional Que es la certificación De la policía municipal Es decir Que sepamos Desde la policía municipal ¿Cuál debe ser el protocolo? Cuando alguien detiene A una persona ¿Qué debe de decir? ¿Cómo lo debe de decir? ¿Y quién los va a certificar? Los va a certificar Una organización Nacional De mucho prestigio Se llama INCIDE Y a través del INCIDE Ya lo tienen por ejemplo San Pedro Garza García Esta certificación El certificado Que vamos a recibir Esperemos que sea Este mismo año Se llama Certipol Es un certificado Que muy pocas policías Del país Lo han logrado Y que para nosotros Es un tema Que hemos venido trabajando Desde que inicio Como presidente municipal Y que yo aprovecho Porque por cierto La contratación del INCIDE Fue posible Gracias a un grupo De organismos empresariales Que se sumaron Junto con nosotros Y ellos están financiando Los empresarios Este proyecto De capacitación Y certificación De la policía municipal Ok, yo veo Este, un antes Y un después En un tema Muy, muy, muy preciso Pero que también Se ha convertido En una En una necesidad Es el consumo de luz Veo que De siempre Has establecido El mensaje En el sentido De hacer de Hermosillo Una ciudad solar Tú eres promotor Desde antes De ser alcalde De los paneles Solares Y vemos una situación Especial muy sensible En todo el norte del país Pero particularmente En Sonora Últimamente Con las altas tarifas Pues por el consumo Por alto consumo En el verano ¿De dónde te surgió Esa cultura? Esa certeza De que podía Darse efectivamente Un antes Y un después En el caso Del origen Y del consumo De luz Porque Las patrullas eléctricas Que son ejemplo No solamente nacional Sino internacional También Hasta el presidente Santos de Colombia Tuvo un pensamiento Muy, muy alagüeño Para ti Este El alcalde de Mérida Ya empezó a adquirir Este Patrullas eléctricas Ahí hay un antes Y un después Eso te lo digo yo Pero pues Tú también te capacitaste Lo soñaste una noche Despertaste con ese sueño ¿Por qué? Bueno Vas a decir que te lo dijo Un loco Pero Pues no, no creo que digas De aquí a 10 años Yo creo que no va a haber Una flotilla De patrullas En México Que no sea eléctrica Yo soy testigo Pongo un ejemplo Muy sencillo Ahorita Con recibo en mano Estamos pagando nosotros 9 pesos al día De electricidad Por patrulla Esto significa 3 por 9 27 270 pesos Al mes de electricidad Por patrulla Para circular un turno Eso que ahorita Son 270 pesos Antes era 40 mil Pesos mensuales De ese tamaño Es la diferencia Oye aprovecha Hay quien dice Que las estás pagando No las pagaste Sí, sí, sí Hay un sistema especial De arrendamiento Es correcto, es correcto Tenemos un sistema De arrendamiento ¿Cuántas van a ser De la comuna? Absolutamente Absolutamente Se paga al final Del contrato Un valor residual De hecho La ley de disciplina Financiera Te obliga A que antes De que concluya La administración Tengas que Dejar solventados Todos los compromisos Que tengas de pago Entre ellos El tema de patrullas Es decir Nosotros recibimos Una ciudad Con 70 patrullas Y vamos a concluir Esta administración Con 300 patrullas Funcionando Todas por cierto En muy buen estado Porque hemos estado Apoyados por el comité De seguridad pública Ciudadano Que nos ayudan Incluso Tenemos una bitácora De cada patrulla Y le estamos llevando Una bitácora Que eso nos permite Precisamente continuar Y la otra Es que estamos dando Un incentivo De 5 mil pesos Bimestrales A los elementos De la policía Que más la cuiden Así es que Yo prefiero gastar En eso No se ha muerto No se ha muerto Ninguna patrulla Ninguna Eléctrica Bueno Si han tenido Choques Obviamente Han caído En baches De repente Pues hay que darle También mantenimiento Pero a final de cuentas Lo que sí Todos los días A mí me pasan Un reporte diario De cómo estamos En el estado de fuerza Y la verdad Es que hace Un par de semanas Tuvimos como 30 Más o menos Que estaban En fila de espera Para recibir El mantenimiento preventivo Pero a final de cuentas Y ahorita tenemos Como 12 De las 220 Lo cual no es nada mal Como cifra Pero además Todas sirven No se nos ha descompuesto Una sola patrulla De las 220 Desde que las adquirimos Entonces Ese idea Que yo traía Desde hace mucho tiempo Cuando era alcalde De Guaymas Traía el sueño De que toda la electricidad Del alumbrado público De la ciudad Te estoy hablando En el 2008 O 2009 Pudiera generarse En aquel tiempo Con el viento Porque la energía eólica Y que es la que se genera Con el viento En aquel tiempo Era más barata Que la solar Después con los años Creo que mucho Con el impulso De la tecnología Con los chinos Y la fabricación masiva De paneles solares Y el incremento De la eficiencia De los paneles Llevó que hoy por hoy Dicho por la Agencia Internacional de Energía No hay un kilowatt Más barato En la historia De la humanidad Que aquel que se genera Con el panel solar ¿Por qué tú estás convencido? Es como De alguna manera Te repito la pregunta ¿Por qué tú estás convencido De eso? De las energías renovables Pues Y otros gobernantes No siguen apegados A un pasado O antepasado ¿Por qué? Pues yo creo que es un tema De visión Perdóname Yo no veo a La Marque O a González Allá en San Luis O a Jimenogal Diciendo Oye La energía Renovable Pues no Pero el alcalde Hermosillo Insiste en eso Sí 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 Soy muy necio Por eso es que decía Que siendo la ciudad del sol Se debería convertir La ciudad solar Porque creo Porque lo he vivido En carne propia Yo traigo un carro eléctrico Desde hace tres años La campaña Presidente municipal La hice en un carrito eléctrico Ahorita llegué En un carrito eléctrico Mira tenemos tanto sol En Hermosillo Que hace media hora Llovió con sol Es correcto Es correcto Una venada Estaba pariendo Así es Así es ¿Qué te falta por hacer Toño? Es decir Evidentemente tienes una agenda Y compromisos Para establecer Me vas a decir No tengo Me faltan muchas cosas Pero de manera muy especial ¿Qué te gustaría dejar Así como Como Mi sello Que al final de cuentas Me recuerden por esto Quizás sea muy pronto Lo que Lo que te estoy preguntando Vaya en el tiempo Pero a ti ¿Qué? Ya hay cosas Que has implementado Que repito Establece un antes Y un después ¿Pero qué falta? ¿Qué te falta en el propósito? Yo creo que me faltan Muchas cosas Siempre he dicho Que el más crítico Del Toño Estiazarán Se llama Toño Estiazarán Yo mismo me exijo Mucho como alcalde Y trato que mi equipo También Este Este Al mismo ritmo Que un servidor Empiezo todos los días Muy temprano Hoy empecé a las 7 de la mañana Voy a terminar ¿Corres a las 5 de la mañana Todavía? ¿4 de las 5 de la mañana? Me había lesionado Las rodillas Pero ya otra vez Estoy regresando ¿Estás corriendo? Sí, me gusta mucho ¿Aquí en la milla? En la milla En el Cárcamo En el Navarrete ¿Cuántas horas duermes Toño? Pues por lo general Duermo 5 o 6 horas 5 o 6 horas ¿Y hace años ya? Es decir Es decir ¿Duermes a las 11 de la noche? Pues 10, 11 de la noche Despiertas a las 4 de la mañana Y me despierto 4, 4 y media Más o menos Cuando estoy corriendo Ahorita Pues este No he estado corriendo Por esta lesión Corrí apenas antier Este Recuperé ya un poquito Empecé con 3 kilómetros Me la voy a llevar tranquilo Ahorita por lo pronto Pero sí Disfruto mucho Es un tiempo Que yo me doy para mí ¿No? Y que trato En las mañanas Me sirve mucho Para despejarme Para relajarme Para quitarme el estrés Para dejar de engordar Porque soy muy bueno Para comer también Entonces tengo uno Que estarse cuidando Afortunadamente Jorge Hoyos No sufre de eso Así es Encargado de difusión Del ayuntamiento Bueno Y este Bueno Que más te puedo preguntar Ahora que hablaste ahorita De Ando corriendo En las mañanas En términos de 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 largot político De los Estados Unidos El correr por algo Es Estar en una competencia Por algún cargo En alguna oficina Se dice ¿No? Este A ver Independientemente de Toño Osteazarán ¿Cómo ves tú? ¿Cómo visoras El panorama político Específicamente En el Hermosillo Durante la campaña Del 24? Toño Es decir ¿Cómo ves las condiciones? ¿Cómo ves a A la alianza Por la cual llegaste? ¿Cómo ves a MC? ¿Cómo ves a Morena? ¿Cuál es tu opinión? Hay sido interesante Conocerla Mira Estamos a un año de eso Y quién sabe Si antes Sí Claro Bueno En primer lugar Yo diría Que me pasó Lo viví en carne propa Llevo Ocho campañas Ya en mi vida Y de todas Siempre Ocho campañas Ocho campañas Llevo ya La única que me las ha aguantado Es Pati y mi esposa Pero sí Llevo ocho campañas En mi vida En algunas he ganado En otras he perdido Y debo decirte Que en las que he perdido He aprendido más Que en las que he ganado Porque de todo se aprende Y lo que yo creo que Tengo claro Que en Hermosillo Es una sociedad Muy exigente Y aquí por ejemplo A diferencia de lo que pudiera Vivirse en otras partes Aquí ya gobernó Morena Aquí la gente ya sabe Que es que un gobierno Emanado del PRI Del PAN De Morena Gobierne la ciudad Y esto creo que es importante Decirlo porque Quien busque Posicionar Este Como lema central De campaña Vamos a hacer que la 4T Llegue a Hermosillo Pues con la pena Pero ya estuvo en Hermosillo Entonces Las y los ciudadanos Tienen la oportunidad De poder comparar Como gobierna Una persona Porque a final de cuentas Yo creo que los baches O la inseguridad No tienen ideología No tienen Tampoco Un compromiso O color partidista Creo que los problemas Que tiene la ciudad Requieren de soluciones Que van mucho más allá De la izquierda O de la derecha Me decía un amigo El que es gobernador electo De Coahuila Me decía Nosotros no vamos Manolo Jiménez Nosotros no nos vamos Ni para la izquierda Ni para la derecha Vamos para adelante Me decía Y creo que a final de cuentas Esa es la tónica Que nosotros tenemos En el gobierno municipal Porque creemos Que a partir de estas experiencias Que ya ha tenido La ciudadanía Tiene la oportunidad De poder comparar Pues quien ha dejado Un buen sabor de boca Como alcalde O como alcaldesa Y quien no Y eso a final de cuentas Va a ser la gente La que lo decida Yo lo que creo Que la clave De nuestro éxito Será Si lo logramos Porque este es un tema De todos los días En primer lugar No distraernos Creo que gran parte De la preocupación Que tiene la gente Es oye Los alcaldes O las autoridades Están pensando En cual la próxima elección Cuando los problemas Los tengo yo ahorita Y esa parte Yo lo tengo muy presente En ningún momento Y lo dije hace un poquito Porque ya estaba La víspera De lo que fue Ya el año electoral Y siempre he dicho Que mi mayor aportación Al frente O al gobierno municipal Que yo encabezo Es no distraerme No andarme Preocupando Por lo que es El proceso electoral Sino dedicarme A chambear Y dar resultados Es que se habla Seguramente Tú lo has Este Captado También Pues se habla De que Toño Podría reelegirse Bueno Yo Concluiría O Encerraría Todo eso En una pregunta Muy concreta ¿No? Toño Podría estar En la boleta electoral De 2024 Pues probablemente Sí Dentro de las probabilidades Claro Pero otra cosa Será que me digas Oye fíjate Que yo la ando buscando A como de lugar Tengo que estar ahí Es otra cosa eso Sí exactamente Exactamente En primer lugar Que espero así sea Que Dios me preste vida Tendría que ser Producto De una decisión Que tome en familia Que lo discuta Con mi esposa Y con mis hijos Pero a ver Lo que sí Te puedo adelantar Y lo hago además Con mucha convicción Es que estoy disfrutando Mucho mi trabajo Creo que se me nota Cuando yo me despierto En la mañana Siempre llego Con mucha actitud Con buen ánimo Disfruto mucho ¿A qué hora llegas A la oficina? A las 7 A las 7 Tenemos reuniones Y toda tu gente Tiene que estar ahí A las 7 de la mañana Toda la gente Que está en ese gabinete No, por ejemplo Los lunes tengo Gabinete de seguridad A las 7 de la mañana Los martes De infraestructura Hoy tuve gabinete De finanzas públicas Es por área Pues por área Es por tema Pero a las 7 de la mañana Todos los días Todos los días ¿Y te vas en la noche? Bueno De la oficina Me voy temprano Es que si tengo muchas visitas Por ejemplo Hoy tengo una visita A una colonia Por eso es que vengo Así como vengo Trato de Por lo menos En las tardes 3, 4 veces a la semana Ir a visitar colonias Y eso me da mucha energía Me llena de entusiasmo Y es lo que más disfruto Por eso creo que Hay que hacer las cosas Hay que hacer las cosas Cuando uno Le nazcan Cuando uno las disfrute No como obligación Ni como padecimiento Nadie me puso una pistola Para competir Y mucho menos Para ser presidente municipal Por el contrario Provengo de una familia De empresarios Yo siempre lo he dicho Que soy el único De la casa Que le dio por la política Porque tengo esta vocación Amo mi vocación Y pues trato de disfrutarla Al máximo Bien Oye pues Está bien Pues está bien Buenas definiciones Porque te estás definiendo Finalmente tú En lo personal Vaya Y si fíjate Uno como periodista Si distingue Al gobernante Que disfruta Lo que está haciendo Y a quien Nos deja la percepción De que no está disfrutando Que anda muy Que anda muy Forzado En los actos Y ese tipo de cosas Pero en el caso Tuyo pues Se advierte Que estás disfrutando Además estás muy joven Yo creo que falta mucho Todavía por recorrer Con el favor de Dios Con el favor de Dios Tengo 52 años Me recuerdo Un comentario Que me hizo hace poco El doctor Ocaña Me decía Toño me decía Te voy a dar un consejo Me dijo Disfruta como se nota Que lo estás haciendo La responsabilidad Porque efectivamente Me decía Hay mucha gente A la que se ve Que no No la está pasando bien En el cargo Pues digo A final de cuentas Si uno compite Para algo Es para tratar De hacer las cosas Lo mejor posible Pero también Para disfrutar Esta responsabilidad Toño te aprecio mucho Que has aceptado Esta invitación Al contrario Felicidades además Por tu segundo año Mi segundo año De gestión Falta el tercero Se viene Vendrán Y vendrán muchas cosas Y vendrán muchas cosas Todavía por delante Dios mediante Muchísimas gracias Gracias por la oportunidad Gracias Muy buena tarde Felicidades de nuevo Muchísimas gracias a ustedes Muy buena tarde 40 años de informar Adiós Adiós Adiós